Ja ja, ensay, de la vaseña en el ciberu Ey, voce acabo a sentir me coque Ey na 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 Ey na 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 NNNNNNNNNHZ Oh ah ah Yo, pull up den club nos ascen e nos te quedo rullay Riva money me the focus mi mo quedo sin buy Estou sintada para penso mi que conan tapo Oh ah ah Yo, pull up den club nos ascen e nos te quedo rullay Riba money, me da focos, me emboké de sin bait Sentada para pensar, mi que conan de boom Oh, ah, ah, ah Movimiento en la candela, el nigga cae de bestial Maquiz para positivo, nadie ve que es criminal Hasta mentir con cuense, el nigga con profesional Dónde, nigga, con te hit, pero más sigue conmigo No estás tres cabezas que vende, el nigga va a temer Ope y cota, vinte y pega, saco para salir para fo Vinte y vinte y tres, el nigga flow y en style Bruma cubana, va y fin moda, mi que left mi best life Mico, aluende, en su de red line, así copa no para seguir Gua con Peggy Dushy, con su body macho freaky Bull up the club, tú me drink, sin tengo pide Lora, block de hanchi, punta, bacelando, no me richi Así cuando a mi llega queda clara Riba movimiento no se sigue constante Check band y me, no está flow a night Baby, tec-tac, riba mi Johanna Quieres me esmaya, saco esta boneriana Flow mucho heavy, no se acende del atlat Coquita o un afro, neco, con la bachata Movimiento en la candela, no se acende, riba nada Peggy Dushy a la blanca, está conmigo, que me baila Short it down, down, no, en noche no está flow it down Durante niggas, no está hecho, no está conmigo, que me baila Op y le, op y le, nos está sin de cruz Die me ha, we, estamos en curaza En la calle no prendi, voltamos muy polau En nadie quedando trago con los ojos maliado Con la cuarta en los bolsillos, no estamos pelau Comey, me, comey, me, en la fecha Was incendié en je vro met me zikker Andere flow, ensé en op de do Rennen zeker voor de cash, niet voor andere ho Op de club, nos acende, nos te quedo rolai Riba money, me te focus, me moqueda sin bajes Sook sentada para pensar, me que con anda bo Oh, ah, ah, ah Yo, pula bien club, nos acende, nos te quedo rolai Riba money, me te focus, me moqueda sin bajes Sook sentada para pensar, me que con anda bo Oh, ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah ah, 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 ah 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 ah, ah 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 ¡Gracias!